Para mi tierra de achiri, todo el cariño, con esta canción de César Espejo Y nos vamos, hasta Chiri, con todo el rumbo ¡Sí, señor! Y el Pasito Moreno, el Pasito Prohibido, gestión 2024 Y en sus 53 años, para la poderosa fraternidad, unión por venir Achiri, mi tierra hermosa querida, donde yo te conocí, guarnisita Achiri, mi tierra hermosa querida, donde yo te conocí, guarnisita Qué feliz tu presencia, alegra mi alma Achireña de mis amores, nunca te olvidaré Qué feliz tu presencia, alegra mi alma Achireña de mis amores, nunca te olvidaré Tatita Santiago, danos tu bendición Por ti venimos, con fe y devoción Tatita Santiago, danos tu bendición Por ti venimos, con fe y devoción Y el saludo especial Para los pasantes, gestión 2024 Saturnino Mamani, y su señora esposa, Marina Fernández de Mamani De la poderosa fraternidad, unión por venir de Achiri Esa Moreno Esa Moreno Esa Moreno Para hechizar tus oídos, embrujo, también Si señor Si señor Achiri, mi tierra hermosa querida, donde yo te conocí, guarnisita Achiri, mi tierra hermosa querida, donde yo te conocí, guarnisita Qué feliz Qué feliz tu presencia, alegra mi alma Achireña de mis amores, nunca te olvidaré Qué feliz tu presencia, alegra mi alma Achireña de mis amores, nunca te olvidaré Tatita Santiago, danos tu bendición Por ti venimos, con fe y devoción Tatita Santiago, danos tu bendición Por ti venimos, con fe y devoción Tatita Santiago, danos tu bendición Por ti venimos, con fe y devoción Ha 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 he